Para factorizar esta expresión, como vemos que es un polinomio de grado 3, entonces vamos a utilizar el método de Ruffini. Colocamos los coeficientes. Primero del x al cubo, que es su coeficiente es 1, después del x al cuadrado, pero como no está x al cuadrado, completamos con 0. Ahora del x, que es menos 7, y ahora el término que no tiene x, o sea el 6. Ahora vamos a colocar acá números, tal que al final acá me resulte 0. Si no resulta 0, probamos con otro número. ¿Y quiénes serían los números candidatos? Los números candidatos son, en la parte de arriba van los divisores de este término que no tiene x, o sea del 6. Sus divisores son el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. divididos entre los divisores del coeficiente del término principal, o sea del x al cubo. Como acá es 1, y los divisores del 1 solamente son más menos 1. Entonces acá podemos probar, por ejemplo, más 2 entre más 1 es 2. Entonces probaríamos con 2. Menos 3 entre más 1 sería menos 3, entonces probaríamos con menos 3. De esa forma, a ver, empezamos entonces con menos 3. El primer número baja, ahora este 1 multiplica al menos 3 y sería menos 3. 0 menos 3, menos 3. Ahora este menos 3 otra vez va a multiplicar este menos 3. Menos por menos es más y 3 por 3 es 9. 9 y acá menos 7, ¿cuánto será? 2, ¿verdad? Ahora este 2 multiplica a este menos 3 y sería menos 6. 6 y menos 6, 0. Efectivamente salió 0, entonces está correcto este menos 3. A partir de aquí podríamos seguir aplicando Ruffini, o si no, aprovechando que ya quedaron solamente 3 números aquí. Entonces hacemos lo siguiente. X, acá salió con menos 3. Le cambiamos de signo, el opuesto es el más 3, ¿verdad? Más 3. Y colocamos estos 3 números que salieron. El primer número con su x al cuadrado, o sea, 1x al cuadrado. El segundo con un x, o sea, menos 3x. Y el último sin x, o sea, solamente su más 2. Con todo y su signo se pone. Listo, pero esto como se puede hacer por aspas simple ya estaría más fácil, ¿no? x por x, x al cuadrado. Acá 2 por 1 es 2. Y para que me salga negativo me conviene menos y menos, porque menos por menos se cumple que es más. Ahora vamos a comprobar que está correcta la elección. A ver, x por menos 1, menos x. x por menos 2, menos 2x. Menos 1 menos 2, menos 3x, ¿no? Y como sale igual está correcto. Entonces finalmente quedaría así. x más 3. Ahora acá de frente, x menos 2. Y x menos 1. Entonces esta es la factorización de esta expresión. ¿Por qué no lo se puede hacer? Age 1. Son 1. Ven. Son 1. Gracias.